Insólito caso, le robaron la moto y negoció con los ladrones para poder recuperarla. La víctima dio detalles de la peligrosa e insólita negociación tras sufrir el robo de electrodomésticos y una moto marca Yamaha. Se enteró que la estaban ofreciendo y se animó a hacer contacto con los ladrones. Se la habían robado cuando desvalijaron una vivienda en un barrio Río Cuarto. Al final, terminó recuperando la moto, tuvo que sacar de su bolsillo más de 2.000 pesos, se los dio y se la entregaron con los papeles, que también se los habían llevado. Los documentos entraban por el mismo precio. La mujer hizo la denuncia a la policía, pero prefirió resolverlo por su cuenta y poner en riesgo su propia seguridad. Lamentablemente, creo que si llamaba a la policía, menos la iba a recuperar, dijo esta mujer, que habló con el 12TV de esta manera. Nosotros no estábamos en la casa y los vecinos se percataron de que la puerta estaba abierta y rota. Y bueno, nos llamaron. Y vinimos a la casa y bueno, sí, efectivamente se habían llevado una moto. Se llevaron los papeles de la moto. Un Esmar de 46, uno de 32. Y bueno, rompieron la puerta y revolvieron todo. ¿Realizaron la denuncia? Sí, la denuncia fue realizada en el acto, pero bueno, la moto la recuperamos nosotros, pero de las demás cosas no tenemos novedades todavía. Señora, ¿cómo lograron recuperar esta moto? La compré de nuevo. ¿Cómo la compró? Me ofrecieron, la estaban ofreciendo y bueno, me llegó a nosotros que la moto la estaban vendiendo y bueno, la tuvimos que comprar. Es decir, la moto que a usted le robaron, posteriormente vinieron a ofrecérsela. Sí, más o menos así fue el sistema, en definitiva fue así. Y pregunto, era su moto, pero usted dice la compramos, ¿cuánto pagó por ella? Yo pagué 2.500 pesos por una moto. Una moto, una Yamaha, Krypton. Pagué 2.500 por mi moto, que no estaba en las mismas condiciones que la tenía yo, porque la rompieron para disimular, digamos, se ve. Pero bueno, el insólito caso que sucedió en Córdoba, en un barrio de Río Cuarto. Le robaron la moto y negoció con los ladrones comprarla de nuevo, con los papeles incluso. Y hasta hay que agradecerlo. Increíble. Y hasta hay que agradecerle.